Uno de los caballitos de batalla de la campaña, claro, ¿qué tiene para mostrar Cambiemos? Todos los indicadores dan mal. Hicieron algunas obras, hicieron algunas obras, muy pocas, mínimas, al lado del kirchnerismo, y entre ellas hicieron algo de cloacas y de agua potable. Entonces ahora dicen que antes vivíamos entre la mierda, digo, la palabra la utilizó el presidente. Es decir, quieren cambiar la historia y decir que son los primeros que hicieron cloacas. Escuchémoslo cuando lo dice María Eugenia Vidal, por ejemplo. Que con ese mismo cinismo muchos te van a decir, y ahora con todo eso, ¿cómo llego a fin de mes? Muy linda la cloaca, muy linda el agua potable, pero tengo que pagar las cuentas. Bueno, María Eugenia Vidal habla como si hubiera descubierto el agua y las cloacas. Es decir, antes de ella, según ella, no había ni agua ni cloacas. Entonces te están queriendo decir algo así como, mirá, no vas a morfar, te vas a morir de hambre, pero ahora tenemos cloacas. Antes el populismo te daba de comer, ahora nosotros te damos infraestructura. Y por ahí puede haber gente que lo crea. Por eso la importancia de ver a medios que pueden hablar de cualquier cosa, que no tienen problema. ¿Te habrá llamado la atención, por ejemplo, que no hablan de Bonadio? Bueno, porque están todos, le tienen miedo a Bonadio. ¿Sí? Porque el tipo es de perseguir. Vamos a escucharlo a Macri cuando habla de esto, de las cloacas. A mí me angustia igualmente ese chico, que por suerte en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas, puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento. Pavimento, que antes tenía una calle de barro, que donde llovía no podía salir. O un millón y medio de personas que hoy tienen cloacas y que antes no tenían y convivían literalmente con la mierda. Bueno, eso se lo puede decir Macri a periodistas o que no tienen información o que no les interesa eso. Pero está quedando en la gente, hay encuestas, Durán Barba lo usa, dice, mira, lo que nos queda a nosotros, como todo va mal, es decir, que en realidad la guita la gastamos para eso y que eso antes no se hizo nunca. Que solo cambiemos, puso en la Argentina, agua y cloacas. Ahora, vamos a ver algunas cifras de chequeado, que es de ellos, no sé si te queda claro. El chequeado parece neutral, pero es de ellos como todos los neutrales de este país. En el gobierno de Cristina Kirchner, la cobertura de agua potable en 2010 era del 83%. En 2015 había llegado al 87%, crecía a un ritmo de 0,8 puntos por año. En el cambio, el gobierno de Mauricio Macri pasa del 87% en 2015 al 88,6 en 2018, crecía a un ritmo de 0,5. Es decir, que lo único que hizo, cambiemos, en todos estos años, que fue eso, lo hizo a un ritmo, casi la mitad del kirchnerismo. Mucho menos que lo que hizo el kirchnerismo. No es cierto que hicieron más que el kirchnerismo, y menos cierto es que el kirchnerismo no había avanzado en materia de saneamiento. Vamos a ver las cloacas también según chequeado. En materia de cloacas, el kirchnerismo pasó del 49% de cobertura en 2010 al 58% en 2015. El macrismo pasó del 58% al 62,5%. ¿Cuánto te da? Bueno, el kirchnerismo crecía a razón de 1,8 puntos por año, y el macrismo a un ritmo menor. Menor, menor, es decir, es verso, el verso de las cloacas que ahora te quieren vender para decir, mira macho, no vas a morfar, no vas a mandar los pibes al colegio, no vas a tener prepaga, no vas a tener medicamentos, pero vas a tener cloacas que antes no existían según ellos. Bueno, es mentira, es mentira. Vamos a ver un informe sobre el avance del agua durante todo el gobierno del kirchnerismo. Mirá, en 2003, 28.900.000 personas, tomá captura de eso, mandáselo a todos los que conozcas, tenían agua potable en la Argentina. En 2015, cuando se va el kirchnerismo, casi 38 millones de personas. Es decir, 9 millones de personas más tuvieron agua potable durante el kirchnerismo. La mayor cantidad de nuevos usuarios de agua potable de la historia argentina en poco más de una década. La única verdad es la realidad. Vamos a ver lo mismo, pero con cloacas. Porque dicen que vivías entre la mierda, dicen ellos, que le llaman eso a tener un pozo. Yo tenía, de pibe, un pozo donde cada tanto viene el camión y lo saca y qué sé yo. Bueno, vamos a ver cuántas cloacas hizo el kirchnerismo. Solamente 16 millones de personas tenían cloacas en 2003. En 2015, más de 26 millones de personas. Es decir, sumó 10 millones de personas. La cantidad de personas, de argentinos, que llegaron a tener cloacas hasta 2015, tuvo un aumento del 60%. Un 60% más de argentinos tuvieron cloacas al final del gobierno kirchnerista. Es decir, te están mintiendo. Y como me gusta usar datos de ellos, quiero que veas lo que dice la Universidad Católica, la universidad que prácticamente labura para Macri. El observatorio de la deuda social de la UCA dice sobre el periodo del kirchnerismo. Al final del kirchnerismo escribe esto. Esto lo podés buscar en la UCA, todos los datos los podés buscar. Los más beneficiados fueron los hogares de nivel socioeconómico más bajo, dice la UCA sobre el kirchnerismo. Pertenecientes al estrato económico ocupacional de la clase obrera integrada, ubicados en barrios con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo, vulnerable. Así se refería la UCA en 2015 sobre la obra del kirchnerismo. Y tenemos otra placa más del mismo informe, en donde la UCA dice... A ver... La ampliación de los servicios domiciliarios de red experimentó importantes mejoras con un destacado efecto progresivo en los servicios de agua de red y cloacas. Es decir, el verso de las cloacas es para convencerte de que no comas, pero somos los primeros que ponemos cloacas. Bueno, es mentira. Es mentira que son los primeros que ponen cloacas. Por el contrario, el kirchnerismo puso una cantidad inusual, sumó una cantidad inusual, absolutamente desproporcionada con respecto a lo que se había dicho antes en la historia argentina, de usuarios de agua potable y de cloacas. Digo, a ver, hablaba también de pavimento. Hay algo que se llama pobreza multidimensional, que toman los ingresos, pero además se fijan eso. Si el tipo vive en calle de tierra, si tiene agua, si tiene cloacas, vamos a ver la pobreza multidimensional. Ahí está, ¿ves? Servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, acceso educativo, empleo y seguridad social. Vamos a ver entonces cómo era. En 2015, estos son datos de la UCA también, Universidad Católica Argentina, cómo estábamos en 2015 y cómo ahora, para ver si mejoró el país o no. En 2015, el 27% de los argentinos, según la UCA, estaba en una situación de pobreza multidimensional. En 2018 subió al 31,3%. Sacale una foto, lleváselo a los vecinos, a tus nietos, a tus abuelos, los abuelos que suelen votar a Cambiemos. La única verdad es la realidad, lo dicen sus amigos, lo dice Chequeado, lo dice la UCA. Todo lo demás es verso. Y echar una mirada, si querés, a este paño de la obra pública del kirchnerismo, que claramente fue la más importante en toda la historia argentina, porque entre otras cosas terminó, por ejemplo, Yaciretá, una obra que duró 70 años, la mayor proveedora de electricidad del país. O terminó Atucha, o terminó, hizo 2.000 kilómetros de autopista. Había 900 kilómetros de autopista en Argentina cuando llegó el kirchnerismo. Ahí está, ¿ves? Autopista Rosario Córdoba, 316 kilómetros. Algunas de las obras del kirchnerismo, que ahora dicen que no hizo nada. Vamos pasando más rápido, ¿sí? Si la conocen, esa obra, es una obra que también dijo Perón, que había que hacerla hace como 70 años y no se hacía. Estás hablando de la ruta 14 del Mercosur, 500 kilómetros de autopista, la otra eran 300, 1.400 millones. Este es el interconectado eléctrico, 5.500 kilómetros de interconectado. Antes había provincias que no tenían 500 watts para tener industria. Atucha 1 y Atucha 2, 745 megawatts. Mirá lo que son las obras. Yacyretá, mirá lo que son las obras del kirchnerismo. Y estos tipos quieren borrar la historia y decir que no se hizo nada. La ruta 40, 1.235 palos verdes. Están reinventando la historia, están reescribiendo. 1.150.000 soluciones habitacionales. Quiere decir, entre viviendas nuevas y arreglos. Bueno, casi 2.000 escuelas terminadas. Después del primer gobierno de Perón, la mayor cantidad de escuelas que se han hecho en la historia. 25.000 kilómetros de cañerías de cloacas. Bueno, por ahí, digo, si querés lo dejamos por ahí. Este es el gasoducto NEA. Dejémoslo. Pero me parece que, digo, es muy difícil. ¿Qué sé yo? Yo entiendo, como tienen todos los canales de televisión, tienen todas las radios, pueden decir cualquier cosa. Lo que nos queda es mover esto. Que todo el mundo se entere, tratar de que cada vez se difundan más estos informes, porque a ver si todavía hay un tipo que no puede morfar, pero vota porque se cree que estos tipos inventaron las cloacas. Es el verso de las cloacas. Por eso pusimos el hacktack y voló desde un principio. Es mentira. Es otra mentira más. Gracias. Gracias.